Hola gente, hoy en este vídeo os voy a explicar algunas de las funciones que tiene aquí dentro de R que nos sirven para poder crear medias móviles de distintos tipos de promedios móviles porque no hay solo uno, las medias móviles para el que no lo sepa simplemente lo que buscan es crear o realizar un promedio o una media pero que se vaya moviendo en el tiempo es decir, ver cómo se va comportando esa media de esa serie, es decir, no es una media fija y esa es la idea y luego con esa media pues la puedes usar para hacer, en este caso puedes hacer estrategias de bolsa o puedes simplemente ver cuando hay cambios de tendencia, esa es la idea por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, esto es una especie de cointegración que yo he estado usando y fijaros, la línea esta sube es una media móvil, esta media móvil yo no la he hecho a mano por decirlo, lo he hecho con él creando una ventana de tiempo pero lo interesante es que R tiene ya funciones con distintos tipos de medias móviles y por eso os lo quiero enseñar hoy por si la queráis utilizar voy a darle a la documentación que sale aquí, os hace falta la librería TTR y si ponéis por ejemplo la documentación de EMA o de SMA, os van a salir aquí los tipos que nos permiten hay varias, os voy a explicar algunas de ellas, por supuesto no las voy a explicar todas porque hay como 12 o 13 pero algunas las voy a explicar y las vamos a hacer los ejemplos y luego podéis ir investigando vosotros y ver cuál podéis usar o cuál se adapta más a lo que necesitéis entonces aquí vienen muchas documentaciones, vienen incluso las ecuaciones y demás o sea que yo siempre os recomiendo que repaséis eso porque vais a aprender bastante bueno, independientemente de eso os voy a explicar yo un poco vamos a ver, vamos a empezar con la primera que nos sale que sería la SMA esta cual es la media móvil simple, es decir, la media móvil típica, la normal por decirlo, todas son normales pero la que se suele, el promedio normal es decir, a todos los valores se le da el mismo valor y se hace la suma y se divide para sacar ese promedio aquí dentro de lo que es la función le ponéis la ventana que queréis es decir, cuánto tiempo de datos vais a coger y os va a ser el gráfico entonces la media móvil simple la segunda que tenemos sería la exponencial que es la EMA esta ya varía un poco con respecto a la simple porque con la media exponencial tú lo que quieres hacer o lo que haces es darle un poco más de valor darle más valor a los momentos más recientes y por tanto, a ver, lo que se busca es intentar darle más importancia a los valores posteriores que a los anteriores vale, entonces la ecuación para realizar este tema es bastante fácil no la voy a poner aquí pero sí os voy a dejar algún artículo debajo en los comentarios por si queréis crearla vosotros a mano, queréis saber cómo se hace pero bueno, para no extender demasiado el envidio no os voy a explicar cada ecuación pues ya está esa, la exponencial también suele ser bastante conocida y ese tipo de media luego tenemos esta que es la DMA que es una variación de la EMA y es la doble exponencial yo tengo que reconocer que yo no la he utilizado nunca este tipo de media no la conocí hasta que he visto las documentaciones pero también me parece interesante lo que hace es usar dos en vez de una sola EMA usa dos promedios exponenciales pues es la idea que tiene la doble exponencial y bueno, al final la idea es la misma la idea es como eliminar un poco el retraso ese que se produce en las medias y para intentar ser más precisos porque si vosotros habéis usado alguna vez en las medias móviles, por ejemplo en bolsa lo que suele pasar es que cuando tú quieres utilizarla como una estrategia muchas veces siempre vas detrás siempre vas detrás del precio pero eso tiene su lógica y su lógica ¿cuál es? su lógica es que tú estás cogiendo valores del pasado entonces le estás dando valores al pasado también entonces si hay cambios tú siempre vas a ir un poco detrás tú no estás prediciendo por decirlo así sino que estás reaccionando a lo que pasa entonces estas son algunas cosas para intentar mitigar un poco eso luego tenemos la ponderada que es la linear weighting que también es bastante conocida que también es lo mismo le asigna lo que se llama asignar diferentes pesos a cada valor y entonces a los valores más cercanos le asignamos un peso mayor entonces le damos más preponderancia luego tenemos este que tampoco lo conocía que es el promedio móvil elástico por volumen ponderado por volumen esto es algo más específico por lo que he visto para la bolsa para los precios de activos ¿por qué? porque lo que te hace es crearte una media móvil ponderada pero en función del volumen que ha tenido de negociación es decir por ejemplo lo que hacemos es si el precio en concreto no ha tenido apenas movimiento se le asigna menos cantidad si está teniendo mucho movimiento se le da más preponderancia porque es más importante eso es lo que en cierto modo lo que busca luego tenemos esta media móvil que es la media móvil de Hulk otra que tenemos aquí sería la Arnold Moving Average y otras más hay bastantes esta por ejemplo de Hulk es también como un indicador técnico que también busca lo mismo es decir como que buscar tener una capacidad de respuesta más alta ¿vale? a lo que va pasando y bueno hay bastante más las que siguen pues las podéis ir repasando también vosotros vamos a hacer algunos ejemplos ya que estamos para que vosotros podéis también ver como bueno como se usan ¿vale? entonces voy a coger de primer ejemplo de un ejemplo del express que tenía ahí luego os pondré también algunos de los que salían ahí de ejemplos básicos este express esta serie vamos a hacer la media móvil ahí sobre esa serie voy a volver a pintar sin nada ¿vale? entonces ya tenéis el gráfico serio esto es un express de cointegración porque lo estoy usando yo entre dos divisas pero podéis vosotros probar con un precio o con otra cosa o con otra serie de tiempos es decir puede ser yo que sé las muertes de pájaros en el Atlántico me da igual lo que sea ¿vale? pues las medias las podéis usar para lo que os haga falta voy a calcular primero la media simple ¿vale? que sería esta media simple y si os fijáis aquí a ver un segundo la media simple sería un valor fijo ¿vale? de toda la serie que tengo pues ya está sería el valor 0,03 ¿vale? pero nosotros ¿qué es lo que queremos? ¿cuál es la idea? un valor que se vaya moviendo ¿vale? porque la media simple estaría sobre esta por aquí entonces nosotros queremos algo más ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a primero a crear la media bueno voy a decir donde estaría la media simple si le hago una línea estaría ahí ¿veis? entonces sería la media simple puesta en una línea normal ¿vale? entonces vuelvo a pintarla sin nada y ahora vamos a hacer la media móvil primero la media móvil simple eh si la media móvil simple que sería con SMAB hago esa media móvil le he puesto un periodo de 100 esto lo he hecho porque si queréis lo podéis cambiar vosotros entonces si tú aquí pones por ejemplo 50 y tenéis hasta y pues se cambia todo de una vez no tenéis que estar poniendo 50 50 50 que es un puto coñazo entonces pues le pongo periodo 100 hago mi media móvil simple y aquí voy a hacer también bueno voy a pintar la media móvil simple que vais a ver como vale vamos a ver como esto ya va a cambiar esta es la media móvil simple veis como es móvil con un periodo de 100 ¿vale? entonces luego vamos a hacer también la exponencial que se hace exactamente igual os voy a hacer también la doble exponencial ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer todo directo y luego la vamos a ir pintando ¿vale? para que veis como varía y ahora vamos a hacer la de alma acá es la era ¿cómo se llama? arnólego vale pues vamos a hacer esto ya las tenemos ahora hago el gráfico ahora vamos a hacer la media móvil simple a ver como pintada en el gráfico aquí la tenemos ¿vale? voy a poner un poco más grande si os fijáis esta es la media móvil simple de 100 periodos hemos utilizado 100 periodos y vamos moviéndolo tan 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 en 100 periodos si yo en vez de 100 hubiera utilizado 30 esto sería mucho más rápido o sea os gustaría mucho más si utilizáis menos pues más pues será un poco más lenta ¿vale? depende de la ventana que la uséis ahora vamos a pintar la exponencial de color rojo y aquí voy a darle más grande para que veáis como hay cambios es que no va en el mismo punto fijaros uno por un lado otro por otro como son diferentes algunas veces si concuerdan como aquí pero ya ha cambiado ¿ok? ahora vamos a pintar la doble exponencial en color naranja y os la voy a poner también grande ya tenemos otra diferente ¿vale? fijaros como ya aquí cambia aquí cambia son ya medias diferentes y todo esto lo estoy utilizando en el mismo periodo que son 100 y por último vamos a ponerla de alma y la vuelvo a analizar aquí en grande y hay otra que cambia bastante con respecto a las demás entonces ¿qué es lo interesante de esto? pues lo interesante es intentar usar aquellas que nos vengan mejor claro aquellas que se puedan adaptar mejor eso no es tan fácil porque vais a tener que según lo que para lo que necesitéis vais a tener que ir adaptándolas pero son opciones ¿vale? son opciones no siempre hay que usar la simple yo por ejemplo que siempre he abusado mucho de usar la media simple no me he calentado la cabeza ni intentar buscar mucho más pero si os fijáis hay otras opciones y quizás una de estas me venga mejor que la simple que estar tocando por ejemplo lo que es la ventana es la simple es mejor usar cualquiera de la otra entonces ya tenéis aquí algunas que os pueden servir igualmente pues recordad meteros en la parte en la documentación y probar las demás ¿vale? probar las demás también la exponencia perdón la ponderada y las otras que han faltado ¿vale? y las buscáis la documentación aquí tenéis un ejemplo en otro precio que supongo que esto lo he visto en la documentación y supongo que TTRC que es el dato de un precio por el gráfico que he visto que es el gráfico ¿lo veis? pues supongo que es de una cotización no sé exactamente lo que es y aquí os lo pone todo ¿vale? esto lo podéis hacer vosotros este ejemplo aquí está la AIMA de 20 lo hace la simple de 20 toda os la hace es como esta que es la exponencial por volumen la tiene que ponderar por el volumen por esto porque aquí en el al descargar la data ves que tenéis volumen está el volumen de negociación por tanto si queréis usar esa media tenéis que ponderarla sobre el volumen con el volumen entonces es interesante de probarlo yo también lo voy a probar este la voy a probar con algunas datos de acciones y demás para ver cómo funciona y bueno aquí están todos podéis copiar esto también os dejaré esta parte del código en mi página web también por si lo queréis copiar aunque esto lo he sacado de lo que es de la documentación ¿vale? entonces bueno con esto lo voy a dejar solo una cosa más dejaré voy a dejar también los comentarios el link de un grupo donde estamos subiendo contenido de varias cosas de Python de economía además de Facebook por si queráis entrar que está bastante interesante no solo comparto yo de más gente o sea que hay diferentes diferentes vertientes y diferentes gente haciendo cosas o sea que bueno hasta otro día y que vaya todo bien